Tiene el leopardo un abrigo En su monte seco y parto Yo tengo más que el leopardo Porque tengo un buen amigo Duerme como en su juguete La fulgma en su cojinete De arce del jabón de oblico No hay cojin como un amigo Tiene el cone de su abuelo Tiene la aurora al guendigo Tiene la aurora al guendigo Yo tengo más que el leopardo Tengo más que el leopardo Tengo más que el leopardo Y con un amigo Tiene el señor presidente Un jardín con una fuente Y un tesoro en oro y trigo Tengo más Tengo un amigo Tengo más que el leopardo